Bueno, en el vídeo de hoy voy a daros toda la información para poder conseguir muchas recompensas en el nuevo evento benéfico que va a hacer Clash of Clamp. Se llama Clash of Nature, como estáis viendo en el fondo que tengo aquí puesto. Bueno, ¿cómo funciona este evento? En este evento va a haber dos equipos, ¿vale? Team Sheep y Team Tree, ¿vale? El Team Sheep, que es el azul, es el del agua y el Team Tree, que es el de la tierra. Entonces, va a ir enfocado a esos dos equipos que los tenéis que elegir, que aquí os dejo los dos códigos QR para poder elegir el equipo que vosotros queráis dentro del juego. Bueno, ya estamos aquí en el juego. Como veis, tengo la recompensa por haber visto las finales del World Championship, ¿vale? Y le damos a vale, vale, y la verdad que no se ve nada que lo tenía que haber hecho como en Brawl, que sí se ve. Bueno, después de reclamar esa recompensa, os venís aquí a las notitas que hay al lado de la tienda, ¿vale? Como ya sabéis, ahí tenéis novedades, tenéis la comunidad, el sport, bueno. Pues aquí ya tenéis el evento, ¿vale? Benéfico que Clash of Nature está haciendo para poder recaudar dinero para el planeta, ¿vale? Como estábamos diciendo, hay dos equipos, ya estáis viendo el del mar y el de la tierra, tenéis que elegir el que más os guste, ¿vale? Más información. Y ya aquí, pues podéis unirse, como estábamos diciendo. Al unirse al equipo que queráis, os van a dar una decoración permanente en el juego para que la gente vea al equipo que habéis elegido, ¿vale? Aquí os lo explica todo, leéroslo, porque la verdad que es interesante. Quiero saber más sobre el evento. Durante el evento de Clash, por la naturaleza, tendrán que escoger un equipo. Unirte a un team, bueno, por lo que estábamos explicando. Recibirá un adorno representativo del equipo que deberás colocar en tu base para formar parte de él. Una vez que hayas cogido el equipo, será hora de empezar el objetivo. Consistirá en obtener todo el oro posible atacando a la aldea, ¿vale? Tenemos que atacar a la aldea para conseguir cuanto más oro y así nuestro equipo, en la barrita que estamos viendo aquí fuera, ¿vale? Irá subiendo, ¿vale? Ahí nos explica la recaudación, la cantidad de oro que tengan los jugadores de cada equipo. Se sumará a los fondos recaudados para la iniciativa de Team Tears o la de Team Seat, que compiten en la limpieza de la basura de océano. El equipo azul, hemos dicho que era del agua para limpieza del océano y para la limpieza de las plantas, pues el equipo Tears. Bueno, como estaba diciendo, tenemos más recompensas por participar, ¿vale? No solamente la decoración esa que nos han dicho antes. También ganará 50 guías especiales de vencedores y una vez alcanzado el vino, su recompensa estará disponible en la tienda. El evento, como bien estáis viendo, es del 27 al 11 de diciembre. Así que vamos a ponerlo en las pilas, vamos a intentar conseguir que gane nuestro equipo el que más os guste. Bueno, pues ya solo nos queda, ¿vale? A nuestra comunidad, unirnos al que más nos guste y yo voy a elegir el de los cerditos. A mí el de los cerditos, máquina, el de la tierra, es donde estamos todos y sí que hay que cuidar también los océanos. Pero bueno, yo me declino más por el de la tierra. Así que nos vamos a unir. Ahí estamos. Reclamamos esa recompensa de la que estábamos hablando. Venga, vamos a reclamarla. Welcome to teams. Bienvenido a tu equipo. Y ese adorno, pues son esos cerditos, ¿vale? Que yo los voy a poner, pues no sé, por aquí arriba. Aquí mismo se puede poner, por aquí. Pues ahí tenemos ya a esos cerditos. Uno se está echando una siesta y el otro está vigilando ahí la zanahoria. Bueno, al pero. Ya pertenecemos a un equipo. Bueno, y antes de terminar el vídeo, deciros que vamos a darle caña a esas batallas. Vamos a conseguir oro para que gane nuestro equipo. Y así ayudaremos al planeta y podemos hacer un acto benéfico top, máquina. Los creadores de contenido, tanto nuestros seguidores como todo el mundo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y esta información que hemos traído nueva. Si es así, dejadme un like y compartid.